Hola, mi nombre es Raúl Aníbal Sánchez, soy escritor, escribo poesía y narrativa y les voy a compartir un pequeño texto que se llama Todos flotan y que escribí a mi hermano Daniel, que también es escritor. Todos flotan Lo que menos te gustaba de eso, la película basada en el libro de Stephen King sobre un payaso asesino, era la segunda escena, esa en donde un niño rubio corre bajo la lluvia enfundado en su pequeño impermeable siguiendo un barquito de papel hasta una alcantarilla. Ahí se encontraba eso y su mundo telúrico, en donde los muchachos errantes, como en el cuento de J.M. Barrie, viven eternamente suspendidos en una interminable juventud que los traspasa como una lanza o un cuchillo. Por aquel entonces me explicaste, hermano, me explicaste tantas cosas, que eso es la conciencia de un pueblo que en búsqueda de una normalidad dictada por extraños intereses es capaz de solapar los peores crímenes. Sin saberlo, en aquel momento tú y yo crecimos en Derry, el lugar donde los niños van buscando destinos peores que la muerte y los adultos voltean hacia cualquier otro lugar encargados de sus asuntos, sus negocios, repitiéndose a sí mismos que una intachable vida productiva los protege y dignifica, ante los extremos del mal y del pecado. No hay niña o niño mexicano que no crezca en Derry en estos tiempos. Te vi hace dos días, después de mucho reto de no hablar contigo. Tenías la barba recortada y te veías muy juvenil, con tus labios carnosos y tu mirada grande y almendrada, de fuerte cusaco impertinente que antes el bello facial nos distraía. Te mostraste preocupado porque por un empleo me marcho a un país en crisis y hacías, como acostumbras, bromas sobre el Medio Oriente y sobre la Guerra Fría. Recuerdo un muy viejo sueño tuyo en donde unos malandrines de caricatura, ¿acaso eran los chicos malos? Me raptaban y tú los perseguías por interminables caminos y calles, deformándose bajo tus pasos. No sé qué decir al respecto, este mundo ya es el mundo de nuestros sueños, nuestros más terribles sueños, pero ahora somos hombres o algo parecido. Algo sé, lo sé de cierto, que estaría bien y que me alegra en este mundo contar aún con tus labios carnosos, tu preocupación y tus bromas en el comentario pronto y amargo de amoroso cusaco prudente. Yo me siento afortunado con tu mirada grande y almendrada, que ha visto esta tierra antes que yo, y me otorga una mano no obligada, sino amiga, y en el comentario amargo deja siempre una o dos adorables perlas por lo menos.